La calidad agropecuaria constituye hoy un factor determinante para cada centro científico del país, pues de ella se deriva la garantía de los procesos productivos y la prestación de los servicios que ofrecen dichas instituciones. Este fue el tema central del cuarto taller nacional de calidad agropecuaria efectuado en el CENSA. Nuestro centro tiene implementado un sistema de gestión de la calidad ya con más de 20 años de experiencia. Nuestros productos y servicios son de alta calidad, productos por ejemplo medicamentos para uso humano, otros medicamentos para uso veterinario, la rama vegetal, pero cumplen con requisitos y normas técnicas establecidas en regulaciones nacionales. Estos talleres marcan las pautas a seguir por el CENSA, instituto que se destaca por contar con dos laboratorios acreditados a nivel nacional e internacional. El laboratorio diagnóstico de micoplasma en cultivos celulares y productos farmacéuticos es el único laboratorio micolá en el país que desarrolla esta actividad. Por tanto, esto nos da un sistema de gestión de la calidad certificado y demuestra que nuestros resultados son tanto confiables como para el país, como internacionalmente. Esta acreditación de esta cantidad, es decir, de 21 métodos de ensayo es importante para los clientes ya que le da una confiabilidad grande para nuestros clientes en los resultados que emite nuestro laboratorio. Y una de las técnicas que asumimos en esta nueva acreditación fue la detección de San Monero por PCR, que el resultado se obtiene en 72 horas, mientras que por el método tradicional son más o menos 7 días el diagnóstico. Además del ciclo de conferencias, el taller incluyó la exposición de 20 trabajos referentes a la calidad e inocuidad de los alimentos y la producción de bioinsumos. En la cita quedó clara la necesidad de potenciar en la nación el control de la calidad agropecuaria. Jainet Borrero, en directo.